Estoy muy orgulloso de estar hoy con todo nuestro equipo. Este proyecto es muy especial para los amigos Tulum porque es el primer proyecto que hacemos en conjunto con un socio. Muchas gracias por Luis que está aquí en representación de Immobilia. Immobilia también es responsable por la creación de este gran proyecto 101, no Tulum. 101 hectáreas en una de las mejores ubicaciones de todo Tulum, solo un minuto de la playa. Bienvenidos al evento de primera piedra de 101 Park, primera fase. Tenemos a Nico Mark del lado de los amigos y tenemos a Luis que llega del lado de Immobilia. Y todo el equipo que ha estado haciendo que esto salga de un sueño en la realidad. Pues muchas gracias a todos por venir, por asistir a este evento y vamos a hacer primero una ceremonia maya. Dar gracias que tenemos esta oportunidad de estar desarrollando el proyecto. Que vamos a agradecer a la naturaleza las oportunidades de estar aquí en esta región. Y que el proyecto venga con las mejores vibras para todos. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias a ustedes, a los inversionistas, a los clientes que dieron la confianza y hicieron este gran proyecto posible. Unos, dos, tres. Muy bien. Tenemos ceremonia maya, tenemos un perro que tiene más suerte, entonces ahorita en adelante todo va bien. ¡Gracias a todos los compañeros que nos han participando en la ciudad! ¡Gracias a todos los compañeros que nos han buscado al motor que nos han buscado a la ciudad! ¡Gracias a todos los amigos! ¡Aquí va a ser para el Clinton de la Ciudad de la Ciudad del Centro de Trabajo de la Ciudad del Centro del Centro de la Ciudad de Ciudad del Centro de la Ciudad de la Ciudad de Zelensión! Gracias por ver el video.